Hola. En esta ocasión, el autor nos cuenta una historia que comienza en Lisboa, en el verano de 1968, con la caída física del presidente Salazar, que es como un inicio de su caída real, ya que se ve obligado a dejar el poder tras un derrame cerebral. Nicolás Barral destaca ciertos aspectos de la dictadura salacista, así como la acción de la oposición al poder vigente a través de su protagonista, Fernando País, médico, que cierra los ojos a lo que le rodea mientras disfruta de la dulzura de la vida que le proporciona Lisboa. Pero el encuentro con un niño, semilla de un revolucionario, le saca de su ensoñación y su corazón oscila entre la aceptación o el rechazo a un régimen que ha condicionado su vida, su angustia y su aceptación. Barral nos hace darnos cuenta de manera sutil e inteligente de lo que hacer como si nada comporta en una dictadura y a la vez nos hace cuestionarnos el compromiso de cada uno en el caso de enfrentarnos a una dictadura en la que todos podríamos vernos implicados y ser aplastados. En el aspecto plástico disfrutaremos desde hermosas vistas de Lisboa al encanto de sus barrios y tranvías o nos estremeceremos ante alguna escena de tortura. También, en ocasiones, utilizará secuencias en tono sepia para contarnos el pasado de Fernando. Nos encontramos a finales de los años 60 en Portugal. Mientras el presidente Salazar se recupera de un accidente, Fernando País, médico de profesión, comienza su jornada laboral como cada mañana. Y de pronto tropieza con una sorprendente escena, dos policías castigando a un niño por una supuesta gamberrada. Fernando interviene en favor del joven que, al grito de abajo Salazar, viva la libertad, desaparece. A la vez que los policías entran en la comisaría de la PIDE, Policía Internacional y Defensa del Estado, el doctor se queda pensando en la ingratitud del muchacho, sin sospechar que pronto volverá a cruzarse con Joao, que es así como se llama al niño. Fernando es el encargado de la salud del inspector de la policía. Debe suministrarle diariamente la insulina que necesita. Esa es la razón por la que frecuencia la comisaría y conoce los entresijos que allí se cuecen. Además, como cualquier médico que se precie, se dedica a atender a la clientela de su consulta privada. Fuera de la actividad profesional, cuando no puede atender a las pacientes que se quejan del bajo vientre y dado que él considera que es su deber aliviarlas, queda para tomar algo con su amigo Horacio, viejo conocido de los años universitarios y que lucha desesperadamente por abrirse un hueco en el mundo literario. En su compañía conoció a Marisa, una joven militante de izquierdas que reparte panfletos en aras de la democracia y la libertad de asociación. Esta se convertirá con el paso de los años en la esposa de Fernando. Por ella, aún a riesgo de ser detenidos, tuvieron que pasarse por comunistas y poder asistir a reuniones clandestinas que, después de pasar un exhaustivo interrogatorio, fueron admitidos para formar parte de la revolución que venía. Y en consecuencia de estas clandestinas actividades, sufre en sus propias carnes lo duro y peligroso que es luchar contra una dictadura. Todos aquellos escarceos políticos han quedado atrás, en la actualidad sigue siendo el hombre tranquilo que fue, sin ideas políticas y dedicado a su profesión. Ah, y también a leer las novelas que escribe Horacio. La rutina laboral del doctor continúa, lo que no le impide ver las atrocidades que se cometen en ese lugar, dado que a veces tiene que examinar a determinados detenidos maltrechos por la violencia policial. Un día, en la estación de tren de vuelta a Deestoril, en donde ha atendido y aliviado a la mujer de un militar que se encuentra luchando en Angola, se produce el reencuentro con Joao. ¿Lo sigue o lo persigue hasta su casa? Allí conoce a la familia de Joao, que atraviesa un momento delicado como consecuencia del arresto del padre por la PIDE, acusado de conspirar contra el Estado. Ana, la hermana mayor de Joao y Fernando congenian hasta el punto que esta última invita a Fernando a una fiesta de amigos y allí se dirigen. Pero, por Dios, ¿qué tipo de fiesta es esta? exclama Fernando. En fin, solo deciros que la novela es fácil de leer. Los dibujos se bastan por sí solos, sobre todo con algunas páginas sin bocadillos, que aportan una cierta intimidad entre el lector, los personajes y la historia. El autor se contenta con contar fragmentos de la vida de los personajes sin intentar nunca demostrar quién tiene la razón o quién no, centrándose únicamente en la evolución del personaje principal y el descubrimiento de su pasado, proporcionando una visión que mantiene el interés. El título del álbum, además de estar bien pensado, resume bastante bien su tono, una mezcla de dulzura e ironía en un contexto oscuro. El fado, esa música profundamente arraigada en la tradición popular portuguesa, se asocia con la saudade, un término intraductible que incluye temas principales melancólicos como la nostalgia, el dolor, el amor incumplido y el exilio. Hasta la próxima.